en la casa exactamente Jaime, gracias a Dios la gente que viene a lanzarnos que nos ayuda y nosotros nos ayudamos también, si no, podemos poner la casa y a ver que si, se dan las manos se dan las manos ¿en cuánto venta la recámara? en 300 dólares ¿por dónde está? ¿por qué área más o menos? cerca del fereno cerca del fereno, que le llame a la que teléfono a mi 323 224 835, esto es lo que se hace a favor es el...